Estas son las mañanitas que canta el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta Carla, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió A la bio, a la va, a la bimbomba, Carla, Carla, que le sople, que le muerda Que le muerda ¡Muchas felicidades corazón! ¡Muchas felicidades! Abrazo, abrazo, abachito, abachito ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Mamá? ¡Mamá! 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 ¡Muchas felicidades corazón! Tus pingüinos, tus pingüinos ¡Felices nueve años! Ahora sí, nueve, sí, ahora sí, nueve, ¿ya lista para festejarte el día de hoy? ¿Sí? ¿No estás lista? ¿Todavía no? ¿Tú qué dijiste? ¿Todo lo que te habías planeado para este día? Ah, bueno, ahorita te vas a dormir otro rato. ¿Qué me enfoca? Hola chicas y chicos, que tengan un hermoso día, ya hoy es dominguito 18 de diciembre, cumpleaños de la Carly, estamos súper súper contentos, ya es tarde, en la mañana pues como vieron le cantamos las mañanitas y de ahí nos fuimos a la central de Abasto chicas a comprar, ya saben, la despensa y de una vez me traje para hacer ponche navideño, así que, bueno, ya Carlita me está esperando, nos vamos a ir a festejar a la plaza, invitó a Jimenita y a unas amiguitas de la escuela a festejar su cumpleaños, así que ya nos vamos y pues acompáñanos chicas el día de hoy, que tengan un lindo día. Ya viene Jimenita, Carlita y sus amiguitas a festejar el cumple de la Carly, y acá anda César. Caminale, mamá. 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 ¡Gracias! 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 Venimos a los dulces, César y yo. Miren cuántos dulces hay. Ya no hay palos y rosas. La que nos quedan lo más bueno. ¿De cuáles palos? Eran unos palos rosas y adentro tenían algo blanco. Me vi todos los que te encantan. Ah, esos también son bien ricos. Las piedras. Es piedra de chocolate. ¿Tú quieres algo? No, yo quiero ir a ver este... Mira. Solo que compremos un ice. Bueno, este está frío. ¿Se sienta? Está frío. ¿Y? Yo tengo frío. ¿Cuál es? No. 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 No, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya miro, llegas, mamá! ¡Manéjale! ¡Manéjale! ¡Ya miro, llegas! ¡Ya miro, llegas! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡No puedes! ¡No, hija! ¡No le muevas! ¡Vamos, dime! ¡Vamos, dime! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Italiía! Losesz GA ¿Qué no terminan las emociones? Sí, vamos a pasar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fui! ¡Huscríbete! ¡Suscríbete! ¡Huscríbete! ¡Suscríbete! ¡Huscríbete! ¡Qué bonito! ¿Y todos para que nos pase un carro? ¡Pero que bonito! ¡Sí deberían de pasar! ¿Qué te fueron? Dieron caramelos. Es ahí, chicas, donde echan gasolina en el Chevron. Estaba en frente de la pulga. ¿Sí está la pulga ahí? Aquí en León estaban dando show. Súper bonito, navideño. Súper hermoso. ¡Ay, qué lindo! ¿Te gustó, Carlita? Sí. Puros regalitos para mi pequeña. Y dice ahí que no es necesario que cargues gasolina. O sea, puedes venir y aunque no cargues gasolina, pasas por ahí. Y no te condicionan a que cargues. ¡Ay, qué hermoso! Obviamente nosotros sí cargamos. Pero pues ahí decía que es acceso gratuito, o sea, no es requisito. ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! Ya entregamos a las niñas a su casa, así que ahora sí ya vamos a descansar, chicas. Pero Carlita, ¿se divirtió? Sí. ¿Mucho, mucho, mucho? Sí. A ver, prende tus orejas. ¿Prende tus orejas? ¿Prende tus orejas? Carlita trae la fiesta. ¿Levanta las orejas? ¡E, eh, 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 eh! ¡Ay, chicas! Nos la pasamos súper padre. Carlita y Jimenita y sus amigas se la pasaron muy, muy bien. Disfrutaron mucho este cumpleaños de Carlita número 9. Y, pues, es lo importante, chicas. Así que, ahorita, pues, ya, ya vamos a casita a descansar un rato. Y, pues, Carlita, feliz, ¿verdad, hija? Sí. ¿Te divertiste mucho? Sí. Y, bueno, chicas, pues, ya nos vemos para el siguiente video. Muchas gracias por acompañarnos. Y, pues, se nos cuidan mucho. ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos llegando a la casa y Carlita les quiere mostrar los regalitos que le dieron. ¡Ey! Vamos a empezar por uno, por uno. Ajá. Y lo que yo más quería en toda la vida que mis sueños era tenerlo, era este. Este me lo dio mi papito. ¡Eh! Y este puede cambiar de lucecitas. Así, está aquí muy rápido, lento y parado. Ajá. Y se apaga. Y luego, estos, aquí hay unos... Es un gorrito que es muy suavecito y muy calientito. Aquí hay unas patitas. Ajá. Y las aprietas y se van levantando. ¡Ay, qué bonita! Y esto fue lo que me regaló mi papito. ¡Ah! Y no me regaló... Y eso no fue todo lo que me regaló mi papito. Mi papito me llevó a la plaza a comer un helado, unas hamburguesas y a pasarla bien con mis amigas y me llevó a los juegos. Muy bien. Eso fue todo lo que me llevó mi papito. Bueno. ¿Y ese regalito? Este me lo dio Jimenita. ¡Ay, Jimen! ¡Qué bonito está! Mira la cajita bien bonita. De un unicornio. Como te gusta a ti. Sí, a mí me gusta. Lo primero, lo primero que siento. Mi mamá me dio este. Pero también te dio otra cosa. Pero bueno, ahorita se las muestras a las chicas. ¡Qué bonito! ¿Qué es? ¡Guau! ¡Ay, está bien padre! ¡Híjoles! ¡Qué hermoso está! ¿Cómo se dice? Gracias, Jimenita. Gracias, tía. ¡Qué hermoso! Bueno, dimos un corte poquito, pero ya... Muy lindo regalo de la Jimen. Sí. Ahora... Este es de unicornio. También. ¡Ay, qué bonito! Es un zorrito unicornio. ¿Este quién te lo regaló? Este me lo dio Renata. Renata. Muchas gracias, Renata. Esta es Romina. Ah, Romina. Muchas gracias a Jimenita y a Romina por sus... Y a Renata por sus lindos regalitos. Este me dio la librerita. ¡Guau! ¡Qué padre! Muy bonita está. A ver, pésame, ¿no? Miren. Y... ¡Ay, qué bonito! Luego sigue el regalo de Mati. De mi tía Marlene y Mati. ¡Ay! Lo más que no tenían una cajita en donde ponerla, así que la puse ahí. ¡Qué bonito está! ¡Ay! Muchas gracias a Mati por el hermoso regalito de tu tía Marlene. Y a Renata y a Romina y a Jimenita. Todavía no vamos a Renata. ¡Ay, muchas gracias a mi mamá por la pelotita! Lo guardamos. Lo guardamos. Es que se viene con tu cajita, pero no sé dónde quedó. Creo que quedó debajo. Sí. Luego sigue el regalo de Romina. Digo... Ah, de Renata, ¿verdad? Este es de Renata. De Renata. Aquí es una bolsa... Un plastiquito. ¡Qué bonito! Una cartita. ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver qué dice. ¡Ah, es una cartita! ¡Guau! Ahí está lo que tenía y me dijo que esta bolita brilla en la oscuridad. ¡Ay, qué padre! ¡Qué hermoso! ¡Precioso! Lo vamos a guardar aquí. Y cha-cha-cha-chan. Ya espía un poquito. ¿Cómo podemos cerrar la mamita? ¿Qué hermoso está? Bueno. Este peludo, hermoso, precioso, que le voy a llamar un hombrecito, que es mujer, es un pingüino. ¡Ay, qué hermoso está! Es suavecito. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito, mamá! ¡Ay, qué hermoso! El hijo tiene un helado. ¿Quieres un helado? ¡Mamí o no, sí! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¿Cómo se dice? Gracias. Muchas gracias, Renata. Y pues, chicas, aquí está el regalo de mi mamá. Es luna. Está bien bonita luna. ¡Ay, ya ven! Miren, chicas, este se lo regalé yo a Carlita. Bueno, ella lo escogió. Y pues fue el que me regaló. Fue el que ella quiso. Así que ese es mi regalo para Carlita. Esto es lo que me regaló mi abuelita. Es una bebé de playa. ¡Ay, qué bonita! Miren. Con su traje de baño. Su traje de quitar los lentes. Sus lentes. Trae aquí su bloqueador solar. Su agua de piña. Su agüita de piña. Y una cubitita de arena y su palita. ¡Ay, Carlita! Te fue muy bien. Pero todavía no es todo. Falta el regalo de mi tío Polo. ¿Verdad, sí, mamita? No sé, mi amor. Pero bueno, ya despídete de las chicas. Adiós, chicas. Diles que gracias por acompañarte en otro cumpleaños más. Gracias por acompañarme en otro cumpleaños más. Y que sigan ustedes cumpliendo, cumpliendo muchísimo más. Y felicidades a todas mis seguidoritas que hoy cumplan añitos. ¡Felicidades! Les mando besitos. ¡Adiós!